Abrazarte Mirarte y sonreír Tocarse el papo Pillar su ropa limpia Voy a ir en chanclas como nos vamos a descalzar Mira Riquitiquiti Riquitiquiti ¿Qué? Ya están rotísimos Chabasara Chabasara Por favor Joder Joder Y cuando hablan No Ojalá sea Estar todo el rato tumbada Ya Me derrumpas Porque no te la quitas Camina sola ya Hola Buen día Soy su mujer ¿Qué tal? ¿Sheera es? El yoga es de todos Adios ¿Ausingan con vosotros? ¿Me puedo colar? ¿Me invitáis a un café? ¿Me invitáis a un café aquí fruto? ¿Cocinaré un fideo con pesto? Es igual. Misco. Ya no quiero estar a tu vera. Ya no quiero tostadas, ahora yo. Hala, divorcio. Hala, te las... Y no me vengáis a dar besos en plan apenados, porque estoy muy bien. Ay, Juanjo, tranquilo. Estoy bien. ¿Eh? Te doy un beso a la pasada, pero por qué te has reunido. Hala, 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 que se ha cambiado hasta de mesa. Cuando me duermo, es que me cuesta un poco dormirme. Además, que no tengo la máscara, entonces estoy moviéndome todo el día. Ya, yo he visto una máscara por ahí, ¿no es tuya? Es la de Juanjo, creo. Si es guía, sí. Yo he perdido una zapatilla. ¿No cuesta un poco dormirme? Yo te puedo dejar la mía. ¡Uh! Yo he soñado con Anjoli, de hecho. Yo he soñado con... Que estaba expuesto... Que estaba expuesto en un museo blanco azul suya. O sea, había como una ventanera, era una sección de un museo. Preciosa. Y yo me asomaba... Y de repente notaba que una persona se lo ponía al lado y hacía así. Y luego como que lo censuraban y lo quitaban. Y luego como que lo censuraban y lo quitaban porque... Y yo... No apoyaba. Porque no me habla mucho. Qué fuerte, ¿eh? Yo me levantaba. La saludaba, me decía a ver, no sé qué, saluda a mis amigos y... Tengo que súper poco en mi porra. Entonces, ¿qué? ¿Qué dices? Yo solo hacerte una persona. ¿Qué? ¿Una? ¿Quién? Juanjo. ¿Tú qué pensabas? ¿Tú tenías el...? ¿Tenías otro 18 en tu cabeza? ¿En tus porras de qué? ¿En tus porras desde el...? ¿En mi porra de los 18? Desde el 18. Y ya tiene elegidos a los dos que no van a entrar. Qué va. Que lo creí de verdad. Yo estaba convencida de que yo lo pasaba la gana de él. Lo hablé con Juanjo. Le dije, Kiara y Omar no están creados. O sea... Está ya pensado para no hacer dos de más. Yo estaba convencido de que no entrabais. Qué va, así mirando a mí... Me encanta, se va directamente Kiara. Vale. Vale. Qué ganas tenéis, ¿eh? Venga. Vale. Vale, Cris. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonita pareja! Es que sí, qué bonita pareja. La verdad. La madre... Eh... Y nada. Veo aquí, Lucas, que tus padres... Yo, del momento cero y... Y que nada, que eso... Por suerte, hoy en día, lo hablé con mis padres y les dije que... Qué pena. Por eso, de eso, sí. ¿Puedes decírselo por fin? Chicos, por favor. Bien lejos. ¡Qué alegría! Te quiero bien, bien lejos. Muy bien, me he quedado, ¿vale? Sí. Vale. Con que sepáis... Con que sepáis... Siempre amigo, o sea... Amigo al conmigo. A tu verás... Chicos... Siempre la verita... Que de amor... Me muera... Eso en las manos. Ya mismo. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bien. Podríamos estar mejor. Aquí se hace en español. Bueno, amores... Era un poco de pierna. Aquí se lo quería ver. Aquí es como... Aquí es como de pinta. Aquí es como... Con usted viene como bueno, En el p certainly ahora, que en la academia... Pero después tipo... En ese señor... Hace una subida en el texto, y atrás de mi te pienso... Digo... Ya la gente estaba en una casa... Un cuento que va a dar... No se puede quedar... No sé. Eso se lo hizo abajo. ¿Qué es verdad? Pero... ¿Tanto ronco? Sí. Sí. Tantísimo. Pero bueno. Pero bueno. Vosotros os honráis muy fuerte. Es que no sé, sinceramente no sé qué puedo hacer como para... No, ya. Con Carmela. ¿Pero qué es eso? ¿Es inglés? ¿Es inglés? Martín, que nos vamos ya. ¿Soso? Solo se dice Soso. Por eso espera... ¡Ensigo! Uno ve a dos piernas. Vale. Hostia, pues, me encaja. Dena, tres. Dena, tres. Dena, tres. Lucas, tres. Me encantaría entrar en la habitación y tirarme en la cama. No. Así fresca. La habitación de un cañito en proténe. Ya, es lo mejor. La caña. ¡Ah! ¡Campión! Vamos a ver. Ya estoy en la academia. No está mala. Pero está un poco rara. Está rara. No está mala, pero está un poco rara. Está muy dulce. Ya no ponga la cara de algo. No me está gustando. Ya, porque ya hemos mirado algo. Mañana sí que habrá. ¿Qué pasa mañana? Sí, claro. Manito, manito, amor. No. No. ¿Qué? Lo podemos... Gemma. Hoy la maleta la hace algo de nada. Me dice, hoy es el día que más tranquila te veo. Digo... Pues... No me queda nada. Uy, sospecho. 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 Estoy tocando una parte un poco rara. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Ah, guau. ¿Dónde se guardan los vídeos de...? Aquí. ¿Del TikTok, ahí? No. No, ¿cuál? ¿Es tu móvil? El de TikTok. Sí. Tengo un dolor de cuello sospechoso. El de TikTok. No. No, de TikTok no. En Movies. Hola, ¿puedo venir? En Movies tiene... Aquí. ¡Pero qué! En medio de mis padres, ¿vale? ¿Qué... ¿Qué publicación no vas a subir? No, ya la subí. A ver... En lo del TikTok pusieron un montón de vídeos. Un montón de vídeos de mío. A coger una cista. Duele el micro, me duele, me duele, me duele. ¿Cómo ves el vídeo que me hiciste yo? Espera, espera, espera. Cállate, te lo pongo. ¿Tú me apuestas ahí? ¿Yo? Ah, bueno, está guapito. ¿Pero ahí en el calzón? Sí. Qué guapa estás, Mónica. Qué guapa estás, Martín. No, ¿qué dirías Mónica? Martín. Ay, me he pierdido. Ay, gracias. Ay, gracias, amor. Ay, gracias. Martín, tú también. No, diría, diría... Ay, gracias. ¡Hurro! ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer un bizcocho, una tarta, una paella... ¿Hacemos tortita de plátano con amena? ¿Pero qué mierda es? ¡Qué asco! Quiero hacer un bizcocho con harina. Ay, ay, ay. Y azúcar, y huevo. Con gluten, con gluten. ¡Y nocilla! ¡Que no tenemos! ¡Mierda! ¡Nocilla! ¡Nocilla! No tenemos... Pues que nos traigan una bolsa de... Pero que no tenemos... Nocilla no lo quiere patrocinar. ...ni vitro, ni nada. Pues que traigan un hornillo, joder. Un millón de camping. Un bizcocho. Un camping. ¿Qué hora es? De tres chocolates. Quedan diez minutos para la cena. De queso. Me sale genial la de zanahoria. Encima hoy es cena de croquetas. Red Velvet. Eh... Cena de croquetas. Todo. Hoy sí. ¡Ah, qué bien! Hoy es cena de piqui... De piqui piqui. Qué mona. Qué bien. Os amo. Qué mal me salió. La cena llega dos minutos tarde. No pasa nada. ¿Cómo vas a hacer, nica? ¡Sí! ¡Lo oigo! Qué cabello guapo. Oigo platos. Cambio una de estas por una de las vegetales. No me gusta. ¿Cómo? Por favor. Brrrr. Ay, ya. Mañana le toca a Martín. Mañana le toca a Martín. Mañana le toca a Martín. Me toca a Martín. Va a salir Martín. No lo mereces. Bien por bien. No lo mereces. Estrella. No es media. Y la otra en el sofá, retreándose con las vellas. ¡Ah! Habla Miguel. Me encantan los aladitos. Hay mi miel. Estoy obsesionado con esto. Ya, ya. Sí, ya sé. Me encanta. Pero es que no es tan cómoda. ¿Qué? Está más buena pero es más pastosa. La calienta. Una. Una. Ya, vale. ¿Qué pasa? No tiene... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Navarrete! ¡Rumiando! ¡Ay, Navarrete, qué gracioso esta mañana cuando salga! ¿Me necesitas ayuda? ¡Ah! ¿Quieres ayuda? ¡Ah! Sí, bueno, a mí. Vale. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si metemos los cajones para que pueda abrir mi armario. No. Es que me encanta. ¿No? En shock. ¿En shock? ¡Quién soy yo quien tenga! ¡Quién soy yo quien tenga!